¿Qué onda amigos y amigas? Qué bueno que me acompañan. El día de hoy les traigo un video especial en el cual nuestros amigos de Project Evo nos hacen algunas preguntas para ver cuáles son nuestras impresiones, qué es lo que vemos del juego y qué es lo que nos ha llamado hasta ahora la atención. Así que bueno chicos, yo los dejo en el video. Y la primera pregunta es ¿Cómo conociste Project Evo? Bueno pues fue muy sencillo ya que como yo tengo mi canal de YouTube y ando buscando juegos buenos para subir, pues uso mucho una aplicación que se llama TapTap y ahí empecé a ver noticias de este juego que ya estaba ahí con algunas imágenes, pero también lo que me llamó mucho la atención fue que en YouTube tuvieron este video de hecho que está aquí de fondo y en este video promocional pues se ve claramente más o menos cómo iba a ser el juego y la verdad pues eso fue lo que me llamó mucho la atención. Así que así fue como conocimos Project Evo. ¿Qué te hace querer probar Project Evo? Bueno pues desde el inicio yo cuando empecé a ver ya este juego en las imágenes que bueno quedaban en el Discord y algo muy muy importante fueron los videos promocionales de Project Evo en su canal oficial de YouTube. Empecé a ver pues las características de cómo venía el juego, de los gráficos, del tema de raideos, de la recolección, no, no, todo eso empezó a llamarme mucho la atención ya que yo en lo particular pues buscaba un juego muy similar a eso ya que sí he sido siempre muy apasionado de los juegos de supervivencia y pues obviamente cuando tuve la oportunidad de probar la primera beta bueno fue espectacular. Así que pues bueno básicamente pues bueno al ver todo eso pues me llamó muchísimo la atención. ¿Crees que Project Evo es un juego especial para ti y por qué? Por supuesto este juego realmente cumple con muchas de las cosas que yo siempre he querido y a mí algo de lo que siempre me han gustado son los juegos de supervivencia, los juegos de reto, pero algo que realmente cautivó así mi atención sobre este juego y realmente es especial es porque bueno yo en lo particular siempre he querido jugar un juego que se llama Rust. Las posibilidades pues no han sido las idóneas, entonces siempre he tenido el alcance solamente un celular y buscaba pues alternativas que cumplieran con alguna semejanza con Rust y pues sí jugué varios juegos muy similares pero cuando ya salió esta oportunidad de probar Project Evo, este juego créanme que digo aunque no es igual porque obviamente es en móvil, pero contiene grandes características muy similares a Rust y aparte el tema gráfico, el tema de muchas cosas hacen que esto te inmerse en ese mundo muy similar a lo que es Rust y por eso pues bueno para mí es algo muy especial poder este pues estar este jugando este juego, o sea realmente por eso mismo pues espero que en un futuro se siga mejorando este juego y pueda llegar al punto donde sea algo tan similar a Rust para dispositivos móviles. ¿Cuál es el momento más impresionante que viviste en Project Evo? Bueno el momento más impresionante fue el primer día que tuve contacto con el juego ya que fue una experiencia muy muy grata porque conocimos en realidad todo lo que estábamos esperando del juego que era pues bueno todo lo que vimos en los videos todo eso bueno ya cuando lo empezamos a probar que hice mi primer directo de hecho con todos ustedes muchachos fue muy impresionante porque ya empezamos a conocer del juego como es la movilidad de los personajes, los retos que hay que hacer y no sé la exploración de todas las zonas que tiene el mismo juego, ver los boss que hay como los zombies que en un inicio pues era muy sencillo y ya posteriormente empezó a subir de nivel y bueno ahorita pues bueno eso fue algo maravilloso y bueno también algo de lo que me ha impresionado mucho es a raíz de todo esto lo nuevo que han agregado los nuevos boss todo eso pues ha sido impresionante de cómo ha ido evolucionando a pesar de ser betas han ido agregando cosas muy chidas para que obviamente pues nosotros tengamos un juego pues todavía pues más entretenido. ¿Eres un jugador en solitario o en equipo? ¿Y por qué lo prefieres así? Bueno por lo regular ya saben que yo soy un lobo solitario siempre juego así algunas veces hago alguna alianza y ya juego con team pero por lo general soy un lobo solitario la pregunta es ¿por qué prefiero así? Bueno número uno porque me gustan los retos me gusta que la cosa se ponga se ponga difícil que el reto sea mayor para mí porque cuando juegas en team pues es más rápido ganar un pvp o hacer cosas pero bueno a mí en lobo solitario me gusta que las cosas sean complicadas aparte que pues voy sacando de alguna manera pues un poquito más de experiencia para ir mejorando soy un poquito más estratégico a la hora de jugar aunque pues ya el objetivo cambia porque ya no voy con el deseo de querer ganar servidor y dominarlo yo solo porque es sería una una proeza muy muy complicada entonces realmente yo no me presiono yo juego al día a día mis pvps mis raideos y me divierto inclusive si me matan no pasa nada pero yo por eso juego en lobo solitario porque me gusta así ahora en team pues también es chido jugar no no digo que sea malo pero también es muy chido porque pues ahí aspiras a otro nivel y ahí aspiras a querer ganar servidor a competir por por dominar todo el server y obviamente pues bueno eso ya tú lo decides pero a mí en lo particular pues yo saben que soy un lobo solitario pero cuando a veces se dan las cosas pues también de repente pues hacemos una alianza o jugamos en team que también pues es entretenido pues compartir con amigos algunas victorias y obviamente pues bueno también es una modalidad muy divertida y bueno por último como recomendarías project evo a tus amigos y fans pues bueno muchachos aquí le recomiendo project evo pues a todos aquellos campeones que les gusten los retos a todos aquellos jugadores que les gusten los juegos de supervivencia de disparos de construcción de recolección de recursos pero más que nada para todos aquellos que en algún momento han visto algún video o han visto el juego de rust si tú eres un gran fan o aficionado de ese juego y nunca lo has podido jugar y te ha pasado como a mí pues yo te recomiendo si tú estás en plataforma móvil que juegues project evo o sea project evo es lo más cercano que puedes tener a rust que es un juego que es muy grande ya tiene muchos años pero créeme que ahorita esta gran propuesta que tenemos para móviles y que se está desarrollando créeme que va muy bien y miren creo y estoy convencido que este año 2023 el juego de project evo va a empezar a evolucionar todavía más en el tema de la jugabilidad de la optimización y de las características que van a ir agregando soy un jugador que voy a estar muy a la expectativa y créanme que project evo este año 2023 va a estar fenomenal así que bueno para eso para bueno para ese tipo de personas o jugadores que busquen en un juego entretenido project evo es para ti campeón y